¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso, reaccionamos al nuevo videoclip que han sacado los gemeliers junto a Zoilo, llamado Beber por Beber. Antes de comenzar, quiero decir dos cositas, ¿ok? Dos cositas. La primera es que ahí está mi gato, o sea, que a lo mejor se mueve o a lo mejor se queda ahí durante toda la reacción. Y número dos, que si te mola este tipo de contenido, pues le des like y te suscribas. Y ya está, ¿vale? Ya está. No me quiero enrollar. Vamos allá. Ya conocemos a los gemeliers, conocemos a Zoilo. Bro, esto tiene que ser bueno. Esto tiene que ser bueno. Vamos a escucharlo, ¿ok? He escuchado un poquito por encima y he dicho, cumple, cumple. Vamos allá. Uff, qué bien suena, ¿eh? Qué bien suena, ¿eh? Un momento, un momento. He escuchado también un poquito de saturación. Puede ser, puede ser. Ya por ponerme un poquito tontito, ¿sabes? El fondo de esta copa me recuerda a ti. Era frío como el hielo y yo te derretí. Ahí justo en hielo, ¿sabes? Justo ahí satura un pelín. Que, por cierto, hay una curiosidad muy, muy, muy tocha y muy curiosa. Y es que el primo de mi padre, bueno, no sé si puedo decir el nombre. Supongo que sí. Ha participado en un disco, creo que, de los gemeliers. Su nombre es Aitor Moya. Y bueno, pues, oye, es curioso. Es curioso, ¿vale? Que al final, indirectamente, pues, vamos a ir juntando hilos. Hostias, qué guapo eso, qué guapo eso. Estuve viendo champán y todos los besos que me dan. Me vuelve loco porque nadie lo controla. Beber por beber, salir por salir. Gritar con mis colegas que me encuentro en modo frío. Es un llorar y reír. Pensarte y sufrir. Brindar con mis amigos ahora que ya estoy sin ti. Uy, 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 uy. Me gusta cómo suena, ¿eh? Me gusta mucho cómo suena. Estuve viendo... La entrevista de Ricky Edit con... Con, bueno, pues, con los gemeliers. Con Jesús y Daniel, creo que se llaman. Unos máquinas, por cierto, me cayeron increíblemente bien. Y, oye, me pareció muy curioso cómo surgió este tema. Surgió, literalmente, de fiesta, si no me confundo. Y acabaron en casa de Zoilo grabando, ¿no? Algo así entendí en el podcast de Ricky Edit. Esta noche, beber por beber. Salgo de fiesta para volverte a ver. Y si tú no estás, no quiero volver. Mi cama sueña contigo y yo. Con dos copas perdido. Pienso, ¿dónde estás? Y me piro, olvido todo lo que hemos vivido. Vuelvo a casa, estoy jodido. Y ojalá no haberte conocido. Oye, pero suena muy bien, ¿no? O sea, suena muy bien y el tema es muy rollo Walls ahora y tal, ¿sabes? Me gusta, me gusta. Uf, el estribillo es muy pegadizo, ¿eh? Muy pegadizo. Ya, mola, mola mucho, mola mucho. Mola mucho, tío. O sea, mola mucho. ¿Qué quieres que te diga, cabrón? Ya es que tú, con ese culo, tienes loco. Cuerpo de luz, cada copa. Esto es más rica y te cambiaste tú. Y es que ella es... Es muy pop, muy, muy pop. Muy, al final, ¿cómo te digo? Muy, muy comercial. Pero es in, 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 innegable. Que es muy bueno, ¿eh? Que es muy bueno, tío. O sea, a mí lo comercial me encanta, tío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, escucho de todo, ¿eh? Escucho de todo. Pero lo comercial me gusta mucho también. No lo veo tan, 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 tan comercial como otros tipos de cosas. Lo veo muy, muy proyecto. Esto como con un valor personal y sentimental muy chulo, ¿sabes? Lo veo más de esa forma que para destinarlo un poco, enfocarlo a lo otro. Pero sí que es verdad que al final es música un poco más para todo el mundo, ¿sabes? Ya sabéis que si haces rap, pues el rap es una música, pues que está destinada a un tipo de persona. Si haces tecno, pues a otro tipo de persona. Si haces reggaetón, pues a otro tipo. En cambio, esto es como más soft. Como que puede escucharlo todo el mundo, ¿sabes? Y eso, pues mola, pues mola, la verdad. Mola. Claro que sí. Cambié sus besos por botellas. Oye, es muy guapo, ¿eh? Vamos, chavales, pues nosotros. Y mientras le está dando con el dedillo, ¿eh? Oye, quien se metiera una copita de ron ahora mismo para el pechaco, ¿eh? Let's go. ¡No pasa nada! ¡Qué grandes sevillanos! ¿Sevillanos, no eran los gemeliers? ¡Qué grandes, tío! Andaluces, vamos a dejarlo en andaluces porque la voy a liar. ¡No pasa nada! Nada, qué guapo, tío. O sea, mola mucho porque te transmite el buen rollo que quiere transmitir. Te lo transmite al 100% y eso mola. Así que, oye, de verdad, muy chulo este trabajito. Me ha gustado y espero que a vosotros también. ¡Nos vemos!